Bueno, pues en esta exposición tenemos los proyectos que realizan los alumnos cuando terminan sus estudios. Con ello demuestran todos los conocimientos que han adquirido durante el curso y en ellas plasman esos proyectos, plasman esos desarrollos. Aquí tenemos tres tipos de ciclos, que son proyecto y dirección de obras de decoración, producto gráfico en pleso, realizado con diseño gráfico y serigrafía artística. Entonces aquí tenéis cada uno de los elementos que ellos presentan para valorar sus conocimientos de final de carrera. ¿Cuáles son? Pues en cada curso, en los últimos cursos, en mi caso, que yo doy al ciclo de producto gráfico impreso, son siete proyectos. Aquí creo que hay unos diez o doce y de serigrafía artística, doce proyectos. ¿Cómo está la calidad? ¿Hemos mejorado las últimas promociones? Sí, evidentemente los medios que se utilizan aquí, como son medios informáticos para todo este tema de producir imágenes y tal, cada año los alumnos tienen más formación. Ya son digitales, están educados en los digitales, no como antes que no tenían ordenador en casa y cada año son muy buenos. Podéis ver la calidad y firmáis algunos de ellos y veis que la manipulación de la imagen, las ideas, los proyectos, la comunicación que tiene cada proyecto, son bastante buenas y las terminaciones bastante profesionales. ¿Qué posibilidades de trabajar? Bueno, pues eso depende también de la persona. Si tú terminas tus estudios y te quedas en tu casa, pues generalmente no van a ir a llamarte nadie. Si te mueves, si buscas por las empresas y no tienes problemas en desplazarte a otra ciudad, Manzanares, Tomelloso, Valdepeña, Madrid, hay mucha gente, muchos alumnos que o continúan sus estudios en otra ciudad o se van a trabajar en otra ciudad. Aquí hay muchos alumnos que están trabajando en Madrid por la proximidad y tal, entonces hay también. Encuentra el trabajo, otra cosa es el tipo de trabajo que encuentran. Ya sabemos, pero cuando te meten el mundillo ese en un sitio, cambian, buscan, encuentran, todo eso. Pero su pelea, como todo. ¿Hay algún proyecto que os haya asombrado? Bueno, en cada uno de los grupos, de cada uno de los ciclos, se elige uno que es el mejor, que es el que se manda luego a unos concursos que organizan las escuelas de artes a nivel nacional. Entonces, mi caso, que es el departamento que yo llevo, es uno de Nerea, que por cierto está ahí la alumna, si luego queréis hablar con ella, y se ha mandado a los Premios Mestre. El proyecto es un libro, un cuento para niños, ya lo veréis, está a la derecha de los que hay, y luego en los demás ciclos, pues no lo tengo yo conocimiento de eso, pero en cada uno se elige uno para mandarlo a los Premios Mestre. El libro es un libro ilustrado, este es un libro ilustrado, y el autor, era un cuento que le contaba su hijo por la noche porque tenía miedo a los lobos, entonces el autor me dio el texto y me dio más o menos indicaciones de cómo tenía que ser las ilustraciones que acompañaban a cada parte del texto. Y bueno, pues en eso me basé, aunque las ilustraciones no son importantes en este proyecto, porque nosotros no nos centramos en las ilustraciones, las realicé yo, y bueno, para que vayáis un poco. ¿Sí? ¿Cómo la realizaste? Pues es, primero, es dibujo a mano, y luego ya se procede al dibujo vectorial, que hizo un gráfico como ilustrator, y todo eso para la maquetación, utilizamos InDesign, y bueno, pues más o menos eso. Luego ya pues comentamos en lo que es la memoria, que es realmente lo importante del proyecto, es la memoria, ¿no? Es todo esto que veis por aquí, que no es importante, lo importante es esto, que es lo que peor pinta tiene, que bueno, que hablamos de los elementos técnicos, de lo que es... Aquí se puede ver como las técnicas utilizadas.